Vamos con un vídeo rápido con tres noticias del fútbol internacional, empezamos por Leo Messi. Leo tiene una gran decisión por delante en donde está en juego nada más y nada menos que su futuro. Por un lado está el interés del Barcelona en tenerlo de regreso, por otro los clubes de la Premier League, quienes se han sumado en la pelea por quedarse con el astro argentino y el Paris Saint Germain que tiene el deseo de que el futbolista termine renovando su contrato con ellos. Al parecer ha comenzado con las conversaciones de la extensión de su contrato para adelantarse a los dos contrincantes más fuertes que tiene, así lo afirma el diario francés Le Parisien. El contrato de Messi con el Paris Saint Germain expira en verano de 2023, lo que le convierte en agente libre, abriendo la posibilidad de integrarse a cualquier equipo del mundo. Después de conocerse que son varios de los equipos que están considerando una oferta, según explica Le Parisien, el Paris Saint Germain ya ha comenzado las conversaciones sobre su oferta para la extensión del contrato más allá del 2023. De hecho, el plan del futuro del Paris Saint Germain es ampliar el contrato y lo que se espera es que haya una oferta bastante exorbitante. Ya se sabía desde hace unas semanas que el FC Barcelona quiere de vuelta a Messi como agente libre el próximo verano, pero no será un proceso fácil, ya que debe cumplir varios puntos que no atenten contra las finanzas del club. Por otro lado está la Premier League. Si Messi se niega a renovar el Paris Saint Germain, tanto el Manchester City como el Chelsea han considerado plantear una oferta. Hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión y parece que continuará así durante los próximos meses. Por tanto, el PSG que no espera y se pone en acción para retener a Leo Messi de cara a la próxima temporada 23-24. Seguimos hablando de Leo Messi y es que podría estar en un tremendo lío el argentino entre Mbappé y Neymar. Pese a que las cosas le marchan sobre ruedas en la Ligue 1, el Paris Saint Germain se está viendo afectado por una serie de informaciones que apuntan a sus estrellas. Los protagonistas en cuestión son Mbappé y Neymar. Mucho se ha hablado en la prensa francesa sobre una supuesta mala relación entre los dos. De hecho, el brasileño hace prácticamente un mes tras el Brasiliana utilizó el silencio cuando le preguntaron por este asunto. El 10 de julio ha descubierto una grieta entre ambos y ahora parece que Kylian estaría dispuesto a empujar a su compañero a la puerta de salida. ¿Qué es lo que pretende? Marca apunta que lo que quiere es distanciar a Neymar de Leo, su mejor aliado en el vestuario. Por tanto, esto es lo que aseguran desde Madrid. Vamos ahora a hablar ya para acabar de uno de los últimos fichajes del PSG en este pasado mercado. El Mundial está a la vuelta de la esquina y ya son muchas las selecciones que piensan en la lista de jugadores para viajar a Qatar. En el ejemplo de España son numerosas las incógnitas que rodean a la lista de un Luis Enrique que siempre sorprende a la hora de hacerla oficial. En este caso, el medio centro del PSG, Fabián Ruiz, habló de la posibilidad de poder ir convocado. El que fuera jugador del Nápoles y del Betis dejó claro en la previa al duelo de Champions llevarse bien con el seleccionador nacional y que no existe ningún problema entre ambos. No hay ningún problema con el seleccionador, deseo lo mejor para mis compañeros de la selección, pero estoy concentrado solo en mi club y en el partido de este martes que es muy importante para nosotros, expresó junto a su entrenador Christoph Galtier en rueda de prensa. Cuando el futbolista militaba en Nápoles, Lucho lo convocó en varias ocasiones y destacó defendiendo los colores de la roja. Sin embargo, es difícil que vaya al Mundial viendo las últimas convocatorias y con la irrupción de jugadores como Pedric o Gabi.